¿Y qué creen? Tenemos buenas noticias, vamos a compartir con ustedes, fíjese, un grupo de investigación de la UNAM realiza tomografías de resistividad eléctrica tercera dimensión en espacios específicos de la zona arqueológica de Teotihuacán para confirmar la existencia de un pasaje subterráneo que comunica la parte sur de la pirámide de la Luna con la calzada de los muertos. Vamos a ver esta buena noticia. En Buenas Noticias, un grupo de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México, encabezado por el doctor René Chávez Segura, realiza tomografías de resistividad eléctrica 3D en espacios específicos de la zona arqueológica de Teotihuacán para determinar qué hay en el subsuelo. Se trata de la misma técnica utilizada en el hallazgo del cenote bajo la pirámide de Kukulcán en Chichen Itza y que se aplicó posteriormente para iluminar el interior de dicho templo, donde se descubrió también una segunda estructura piramidal. El objetivo en Teotihuacán es confirmar la existencia de un pasaje subterráneo que comunica la parte sur de la pirámide de la Luna con la calzada de los muertos. René Chávez Segura explicó que el trabajo en Teotihuacán comenzó por invitación de la arqueóloga Verónica Ortega, directora del proyecto, quien les pidió replicar la técnica utilizada en Chichen Itza, pero ahora en la plaza y pirámide de la Luna. Informó Belén Guisa. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.